Te quiero como a nadie, mi querido Te amo como a nadie se ha amado Dime tú, ¿por qué no quieres creer que te amo? ¿Por qué no quieres creer que te amo? ¿Por qué no quieres creer que te quiero? ¿Por qué no quieres creer que te amo? Tú sabes que te quiero a ti Tú sabes que te amo a ti Tú sabes que te quiero a ti Tú sabes que te amo a ti Tú sabes que te amo a ti Tú sabes que te amo a ti Me muero por acariciarte Mi vida solo es para ti 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 ¿Por qué no quieres creer que te amo a ti? Si sabes que yo me muero solo por quererte a ti ¿Por qué no quieres creer que yo te quiero a ti? Si sabes que me muero por ti ¿Por qué no quieres creer que te amo a ti? No te amo a ti Lord, no te amo a ti Yeah, basically ¿Por qué no quieres creer que te amo a ti? No te amo a ti ¡Gracias! ¡Gracias!